Plata, mezcal, mango y coco son los productos con los que Guerrero destaca a nivel nacional, ya que se exportan a Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Las exportaciones en la entidad ocupan un lugar 28 a nivel nacional, con un monto aproximado de 334 millones 522 mil dólares. Además representan también el 1.5% del Producto Interno Bruto. El sector minero de Guerrero representa más del 99% de las exportaciones, en el que la plata es el primer lugar. Definitivamente lo que sería la plata, hay empresas muy fuertes del sector de minerales metálicos y metálicos, la mayoría se encuentran en Taxco, hay fuertes tan fuertes que ya tienen sucursales allá en el extranjero, como el taller de los gallesteros que tiene en España y en otros lados del mundo. En el caso de la exportación alimentaria, Guerrero cuenta con mango, coco, mezcal, mole, mermelada, chile habanero, jitomate y pepino, que significan un monto de 9 mil dólares y la industria manufacturera alrededor de 130 mil dólares. Además de lo que es el coco gimado y de la copra, los productores guerrerenses han estado dándole un valor agregado al producto, como lo es hacer aceite de coco, agua de coco embatillada, cocadas, ojuelas de coco, mantequilla de coco, vinagre de coco, están dando diferentes usos al coco. Y de mezcal somos el segundo lugar después de Oaxaca, Oaxaca tiene 90%, Guerrero tiene 6% de la producción y comercialización del mezcal. Noura Mohammar, directora general del Centro PYME Exporta a Guerrero, busca apoyar a los empresarios con la certificación y todos los requisitos para incrementar la exportación y así llegar con productos guerrerenses además de Estados Unidos a países de Europa y Asia. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.